Hola, estamos presentando el remolque para bicicletas ZA a cargo de excelente terminación y calidad. Viene embalado como podemos ver en el video. Y para armarlo, solo necesitamos una llave para ajustar las ruedas, el soporte que va fijo en la bici y menos de 5 minutos de nuestro tiempo. El primer paso va a ser separar todas las partes, que son la base o cuadro, las ruedas armadas, lanza o brazo de remolque, soporte fijo a la bicicleta y por otro lado tendremos el banderín, reflectores y tornillería de ajustes sin herramientas. El ensamblado se realiza en 4 simples pasos y menos de 5 minutos. Lo primero que vamos a hacer es colocar ambas ruedas ajustando las tuercas, como las de cualquier bicicleta. Luego, el segundo paso es instalar el soporte fijo en la bicicleta. Recordemos que este viene totalmente plastificado para evitar rayones en la pintura. Este se coloca en la vaina trasera izquierda de la bicicleta. El tercer paso es enchufar el brazo de remolque o lanza en el cuadro para que el remolque quede completo. Este se sostiene mediante dos bulones de seguridad ajustados con mariposa a mano, muy fácilmente. Recordemos colocar un bulón para cada lado. Cuarto y último paso es colocar el banderín de seguridad y los reflectores, que en este caso ya los teníamos puestos para que no se haga muy largo el video. En estos cuatro pasos, el remolque Z a cargo queda totalmente armado para poder engancharlo en la bicicleta, que también se hace con el mismo sistema de mariposas ajustado a mano. También recuerden, como consejo, que la bicicleta no deberá estar acostada en el momento del enganche, sino en la posición en la que luego rodaremos en ella. Al final del video van a poder ver algunas fotos con las características principales del... Queda presentado el remolque Z a cargo como una excelente opción para cicloturismo, cargar herramientas, mascotas, delivery, etc. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!